Existen las clases abstractas, que veis un poco rápido que no vamos a usarla ni la vamos a usar antes, simplemente que las conozcáis. Es una clase abstracta, es una clase en la que tiene métodos que no están implementados, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la clase perro, que no tiene implementado el método sleep. ¿Quién lo va a implementar? Pues lo va a implementar los hijos que hereden de esta clase. Por ejemplo, aquí tengo la clase, perdón, esta es la clase mascota, que no está implementado el método sleep. Y aquí el perro que extiende de mascota es la que sobreescribe ese método que no había implementado, ¿vale? Si no es abstracta, esta clase te va a fallar, porque ves que hay un método sin implementar. Y al dejarlo abstracta al compilador te dice, bueno, vale, te dejo que la dejes sin implementar, pero lo va a tener que hacer otro, que sea la que eres de ella, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.